Esta es bueno para tener gente de nuevo que te hablas, transparentes y te explicas los problemas que te pasan de orden. Por lo tanto, no tienes nada de detalles, pero si tienes una relación de confianza, uno que te cuenta de ciertas cosas de la amistad o de conocer el nuevo nuevo. Algo también que es importante es que es un grupo de apoyo de gente que está pasando en la misma situación que pasa. Por ejemplo, si hablas de sentir que está down, voy a preguntar con gente que está de sentir de tal forma, pero ahora que ya acaba de tener una solución para salir de la depresión o el sentimiento down en el encuentro. Esta ayuda es que no puedes viajar con un profesional, un psicólogo o un psiquiatra, pero si hablas de un, lo cual no te llaman en holandés, un ervarings descundige. Un gente que va a experienciar, lo cual que va a experienciar, el sobrepasar, lo cual que está de dificultad con él, y ahora que esa hora hay que ayudar a un otro que está pasando o está a pasar de la misma cosa con él. Entonces, el grupo de asignan aquí no te costa placa, pero sí te costa tiempo, te costa relación con otro, energía, como tengo, hey, bel otro, bang topa, bang bebón coffee, bang papia. Un tipo de cosas haciendo que está un hobby efectivo, que está dando un boost con una persona, que va a decir, hey, hay gente que está escuchando, hay gente que me va a pagar con él. Otro punto que nos tenemos que concentrar aquí, en Arruba, nos tenemos un tremendo laman. Laman, que quiera ver algo que está dando una sanación. Entonces, cuando vas a sentir el canto de la mano, vas a enfocar y ver ahí para tener una tranquilidad de mente, escuchar el agua. Tres en años, junto con el grupo, vas a sentir, o vas a meditar un rato, tomar un tiempo por un mes para venir en paz. De momento, es el punto de que te ayudas, arriba por un mes para lograr un tipo de sanidad de mente, de manera que vas a vivir. Pero es importante, a pesar de que vas a sentir aquí, estar en contacto con el doctor de casa, estar en contacto en casa con el psicólogo, como vas a tener esta situación aquí. Expliquele cómo vas a crear un grupo, expliquele cómo vas a tener tiempo para un mes para hacer ciertas cosas, y por que vas a poner en combinación con el doctor o especialista, un plan que vas a tener un mes allí. Entonces, un plan que vas a tener una dirección, un ancor para que vas a tener que parar, ya que no vas a ir adelante y no vas a ir atrás, para sobre, vas a tener un mes aquí. Así es una cosa muy importante que vas a practicar diariamente, sin que te guste una placa, pero te guste una estructura, un hábito nuevo, y una disciplina para que te guste, que te guste, que te guste, así es continuamente, te cuore también la parte de ti.